¿Qué pasa con Antioquia? Algún pensador dijo, era mejor cuando solamente robaban los ladrones. El tema de la austeridad y de la transparencia en la administración pública es fundamental, tiene que ser una tarea de pedagogía. Dos desafíos. Después de recoger muchas impresiones sobre la ciudad, aparecería... Vamos atrás un momentico. ¿Superar el hambre? Aquí hay unas estadísticas de hambre en Medellín y en Antioquia bastante preocupantes. Andrés Julián, ¿cuántos antioqueños se están acostando con una sola comida? En Medellín, ¿cuántos? 30%. Y lo otro es las aspiraciones de los jóvenes. Un momento. Lo de los jóvenes, lo que reclaman es, dice a uno el joven, yo no quiero una tecnología de tres años para aprender un oficio tecnológico. Por favor, yo lo puedo aprender en tres meses. Yo lo puedo aprender en seis meses. Hay que proponerle a la ciudad, al departamento y al país eso. Ahora, no quiere decir que el joven no siga estudiando. Que en tres meses, en seis meses, lo habiliten con un conocimiento tecnológico que le permita obtener ingresos. Y él pueda seguir estudiando. Y después ser tecnólogo. Y después profesional. Y después PhD. Pero sí nos están exigiendo. Los muchachos están muy cansados con que les dicen, aguántese tres años mientras es tecnólogo. Aquí viene algo que lo insinuó el doctor Vélez Álvarez. La ciudad recibe una plata muy grande de EPM. Hay que preguntarnos qué haría la ciudad sin ese dinero. En mi corta alcaldía, EPM no le transfería un peso a Medellín. EPM hacía unos esfuerzos en los barrios, pero no le transfería un peso. Ahí está el doctor Joel. Hoy le transfiere billón, billón trescientos. Voy a ser crítico. La ciudad se ha confiado durante muchos años. Ha crecido sus gastos porque los tapa con la plata de EPM. Y entonces, ¿qué proponemos? Que quienes vayan a ser nuestros candidatos al Consejo. La coalición de la cual podamos participar con un candidato a la alcaldía o con una candidata. Que haya un compromiso. La ciudad austera, sin robo y el dinero de EPM, específicamente para superar el hambre, atender la educación y la financiación del emprendimiento de los jóvenes. ¿Somos claros en eso? Oscar Darío me acompañó en la gobernación. Él fue secretario de Hacienda del doctor Juan Gómez y él me lo prestó para que fuera el director de la IDEA. Y en esa época se capitalizó. Así como soy crítico con EPM, déjenme serlo con el IDEA. ¿Quiénes tenemos aquí más de sesenta años? ¿Quiénes recordamos a Mario Aramburo? Mario Aramburo fue un gran gobernador de Antioquia. Él vendió el ferrocarril de Antioquia y lo tentaron para que se gastara ese dinero. Y él dijo, no me lo gasto, lo ahorro. Le voy a crear a Antioquia un banco para que Antioquia pueda llegar a ser un departamento autónomo financieramente. Que no necesite de los bancos nacionales, ni privados, ni públicos. Que necesite muy poco del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso fue a principios de los años sesenta. El IDEA ha tenido buenas y malas administraciones. Nosotros sí queremos revivir la visión de Mario Aramburo. Que haya un compromiso de manejo en el largo plazo, tan radicalmente bueno de la IDEA, que se recupere el sendero de que Antioquia pueda tener su propio banco y casi que no necesitar de otros bancos. Cuando uno mira la historia de Antioquia, ya es el gran gobernador, el general Perrío. Y cuando trajeron la misión alemana, aquí se introdujo la formación técnica rápida con los talleres de artes y oficios. Y se presentó eso. Hubo un momento en ese siglo que los trabajadores industriales de Medellín tenían un 80% de alfabetización. Eran alfabetas en un 80%, en el resto del país en un 20%. Pensando en lo que ocurrió en ese momento, hoy habría que hacer un gran esfuerzo para la educación de nuestro tiempo. La educación en valores, pero la formación tecnológica generadora de conocimientos rápidos y de ingresos. Los talleres de artes y oficios de esa época buscaban darle a los jóvenes la posibilidad de un conocimiento rápido que les generara ingresos. Hoy hay que buscar darles un conocimiento rápido en tecnologías que les dé ingresos. Estuve en una discusión con dos jóvenes. Entonces, al principio los dos decían, yo quiero aprender rápidamente una tecnología de última generación, digital, que me permita obtener ingresos, vivir bien. Y el otro dijo, yo también quiero, pero no me quiero estancar ahí. La gran discusión es si con esa tecnología los estancan. Entonces, por eso la propuesta nuestra se la oí muchas veces a una gran ministra de Educación, que fue la ministra en los ocho años cuando ejercí la presidencia, Cecilia María Vélez. La educación técnica, la capacitación de corto plazo, no se opone a lo que se llama educación por ciclos que se vayan acumulando. Educación por ciclos propedéuticos, dicen los pedagogos. Entonces, ese muchacho que hoy aprendió una tecnología digital, que puede obtener unos ingresos o que le pueden apoyar con recursos de empresas públicas, como lo proponemos. Un emprendimiento no se va a estancar allí. Puede seguir estudiando por ciclos hasta llegar a los niveles superiores de educación. La gran crítica que le he escuchado a los profesores es que en Medellín se ha roto esa integración. Volvamos a la lámina de atrás, por favor. ¿La educación y la salud? No, 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 no. A la de la integración. Esto es lo que se ha roto. La integración, trabajadores, empresarios, academia, generaciones y cultura. Se ha roto en los últimos años. Hay que restablecer esa comunidad para luchar por los objetivos superiores. Nosotros derivamos eso de la necesidad de capital social, de economía fraterna, sin odio de clases. Hay una tesis doctoral de una investigadora nuestra, Patricia Londoño Vega. Hace muchos años no la veo, ustedes la tienen que conocer. Yo le leí esa tesis en la Universidad de Oxford. Una tesis extraordinaria que muestra a ella cómo hasta 1960 Antioquia hizo un gran avance en educación y salud a partir de esos esfuerzos de integración y de fundaciones, las iglesias, los empresarios, los trabajadores. Y recientemente, por ejemplo, lo que nos dijo el profesor Diego esta mañana. Aquí las empresas de base tecnológica muy importantes crecieron hasta que recientemente se destruyó, ¿cómo se llama esa entidad tan importante? Que se había creado para empresas de base tecnológica. Ruta N, yo creo que Ruta N fue, y nosotros no participamos en esa construcción, pero la admiramos. Ruta N fue la respuesta moderna a unas necesidades que Antioquia en el pasado también había sabido responder con integración. Qué tristeza que como venía de bien Ruta N, ahora la han maltratado. Y eso se ve en lo que dijo el profesor Diego, cómo se ha venido disminuyendo el número de empresas tecnológicas. Destaquemos esto. En este departamento nacieron las cajas de compensación familiar. Con fama nació la ANDI. Era el doctor Gutiérrez Gómez, el gran promotor de las cajas de compensación. Me corregirán el doctor Juan y Gabriel Harry. Fue la ANDI a finales de los 40, a principios de los 50. Y eso se ha venido olvidando de la memoria de los antioqueños. Cuánto le han ayudado a las cajas de compensación familiar a este país para que por lo menos no se destruya el capital social. Allí confluyen y aquí ha habido buen resultado empresarios, trabajadores y gobierno. Que rompan la unidad de Antioquia. Y nos hemos opuesto a la idea del actual gobierno de crear nuevos departamentos. Que van a consolidar el centralismo. O crear tantas regiones que finalmente rompan la unidad de los departamentos. Y no solo afecta a Antioquia. Lo veíamos hace ocho días en Santander. Lo que puede pasar si Barranca Bermeja se lo quitan a Santander. O en Cali. Lo que puede pasar si Málaga y Buenaventura lo retiran del valle. O lo que puede ocurrir con Nariño, con el Cauca y el Chocó. Si les quitan los municipios costaneros. Pero hay una cosa. Esta mañana al llegar aquí encontré unas personas de Yondó. Por ahí están los compañeros de Yondó. Y les dije ¿qué hubo de la carretera que comunica Yondó con Segovia, Remedios y Puerto Berrío? Y me dijeron igual de intransitable. Entonces, si esas personas no se sienten atendidas por el departamento, las van a atentar con la idea de crear el departamento del Magdalena Medio. Por eso, la unidad territorial de Antioquia reposa en la atención a cada persona y a cada lugar. Estamos a un año de elecciones. Nos gusta la política. Estamos a un año de elecciones. El pueblo colombiano es muy agudo. Le van a preguntar a nuestros candidatos propios o de coalición, de coalición, candidatos propios o ajenos. Bueno, ustedes son de oposición. ¿Cómo se van a entender con el gobierno nacional? Algo conozco yo a mis compatriotas y a mis coterráneos antioqueños. Candidato que crea que se va a entender con el gobierno nacional a los gorrazos, no votan por él. No votan por él. Aquí hay que saber, con miras a esas elecciones del año entrante, plantear las tesis de la oposición y el camino de un entendimiento constructivo con el gobierno nacional. Pensé mucho para decirles esto, pero lo siento, de mi larga comunicación con los colombianos y con los antioqueños. Un candidato al año entrante puede decir, yo no estoy de acuerdo con esto y esto del gobierno nacional, pero lo digo de la manera más constructiva y me tendré que entender con el gobierno nacional. Ustedes se imaginan el gobernador de Antioquia, 125 municipios, y el gobernador a los gorrazos, a los espadazos con el gobierno nacional. No funciona. ¿Terminamos? Bueno, queridos compañeros, háganme el favor a alguien que asigne la palabra y responden los panelistas y los parlamentarios. ¿Dónde está nuestra representante de las tiendas? ¿Cómo va tu preocupación? Ahí te llevan el micrófono. Tu preocupación por la tributaria y aquí nos ayudan Oscar Darío y Miguel. Y Sebastián, les ruego prepararse para que este auditorio sepa que nosotros no somos quienes vendimos en el pasado a UNE, a empresas públicas. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video